En el corazón, botas de lluvia Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor ¡Dale salsa! ¡Una una mente! ¡Una una! ¡Dale salsa! ¡Dale salsa! ¡Dale salsa! ¡Dale salsa! ¡Dale salsa! ¡Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor ¡Adiós, bien! Botas, no es el... Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor ¡Vamos! Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor ¡Vamos! 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 Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor ¡Vamos! Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor ¡Vamos! Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor ¡Vamos! Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor ¡Vamos! ¡Vamos! Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor ¡Vamos! Lágrimas que brotan, porque ya llamo al amor ¡Vamos! 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 ¡V reviews! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!